Uno de los vehículos que nos sorprendió por su excelente rendimiento de combustible es Dodge Attitude como recordarán hace unos meses. Aceptamos un reto de manejar 1000 kilómetros con un solo tanque de gasolina desde Monterrey a la Ciudad de México. Comprobamos que es el sedán con el mejor rendimiento del mercado. Ahora en su modelo 2019, Dodge Attitude incorpora el sistema de entrada pasiva sin llave y encendido por botón en todas las versiones. Por primera vez incluye un sistema de infoentretenimiento con pantalla a color táctil de 7 pulgadas compatible con Google Android Auto y Apple CarPlay. Además, Dodge Attitude es uno de los sedanes más competitivos por su oferta de configuración interior y conveniencia, contando con gran espacio. Para cinco pasajeros y una cajuela con capacidad de 358 litros. En cuanto a motorización, conserva el mismo motor de 1,2 litros, que genera 76 caballos de fuerza y acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades o a una. automática continuamente variable, CVT, hablando de seguridad, la tercera generación cuenta con una estructura de acero de alta resistencia, bolsas de aire frontales e inmovilizador de motor en todas sus versiones, así como sistema de frenos antibloqueo ABS y distribución electrónica. De frenado EBD, versiones SXT, cinturones de seguridad de 3 puntos en todas las plazas, cabeceras ajustables y volante con ajuste. De altura y sistema de anclaje para sillas de bebé, precios y versiones, transmisión manual 211 dólares con 900 centavos MXNSE, transmisión automática 231 dólares con 900 centavos. MXNSE, transmisión manual 243 dólares con 400 centavos MXNSE, transmisión automática 256 dólares con 400 centavos MXNDS, TACADOS 28KML, rendimiento de combustible 1000 kilómetros por tanque. MXNSE, transmisión manual 243 dólares con $1.